El medio campo está desértico. La medalla que pudiera llegar para el fútbol tunero llevará un solo nombre, ese que tantas alegrías le dio a los tanzoneros en Manatí y a sus fieles a Mancieros. En su joven carrera de solo 28 años, tuvo responsabilidades grandes para el país, como jugar la eliminatoria mundialística Rusia 2018, Juegos Panamericanos y otras competiciones donde defendió los colores de su natal Amancio. De un manatí que lo acogió como su hijo y de las Tunas, equipo al que representaba con todo el amor del mundo. Lairon Blanco, después de participar en ligas foráneas, ya había disputado partidos de preparación con los aspirantes a formar parte del plantel de las Tunas para el venidero campeonato nacional 2021. Un accidente de tránsito en la autopista nacional le arrebató la vida, le quitó los botines y el medio campo tunero ha quedado desolado. Muy triste a Mancio al despedir a Dairon Blanco, deluto el movimiento deportivo y será recordado siempre este grande del balompié cubano. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias. LOS